Muy buenos días Paulina, muy buenos días Luis, encantada de dar a conocer a toda mi gente bonita la situación climatológica que estará presente en nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro de nuestro hermoso estado probabilidades de lluvia con 25 grados centígrados a la alta y 14 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosino tendremos un cielo parcialmente nublado con 30 grados centígrados de temperatura a la alta y 15 grados centígrados como mínima. En la zona media probabilidades de lluvia con 29 grados centígrados a la alta y 18 grados centígrados como mínima. En la huasteca potosina la tormenta se estará haciendo presente pero el calorcito bochornoso con 34 grados centígrados a la alta y tan solo 21 grados centígrados como mínima. Más adelante estaremos conociendo cómo estará la situación climatológica en nuestras ciudades vecinas.